hola chicas bienvenidos a mi canal mi nombre es laura vidal el día de hoy voy a demostrarles lo que me llegó en boxy lux de mes de diciembre no se lo pierdan ahora si chicas entonces ya como miraron me hice lo que es la base las cejas y ahora si vamos a mirar que es lo que nos llevó en este mes la cajita de diciembre de premium si no me equivoco es premium no quiero decir algo que no sea ya la boxy premium me quiero equivocar entonces vamos a mirar usualmente justamente esto ya es un poco más grande la cajita viene así vamos a mirar que es lo que viene dice boxy charm which mes aquí los nombres y los precios y la versión que me mandaron fue la 31 31 ok chicas entonces vamos a mirar qué es lo que podemos usar de esta caja ya que esté no he mirado todo muy bien todavía pero siempre hay una paleta por ahí para poder usar la primera que nos mandaron es la de 12 euros y miren qué bonita paleta se mira así vamos a mirar qué colores tiene muy bonitos colores vamos a mirar lo que podemos usar tenemos esto es una paleta tenemos el que es la water watermelon watermelon glow de cada este dos tenemos la special care high sleeping mask tercero el cuarto nos llegó un cake pencil me imagino que es negro me imagino que es negro ya es negro me gusta bien fuerte este negro entonces tenemos uno dos tres cuatro y en la basic y son muy buena marca son de morphe y me llegaron las cuatro también apenas el viernes y no las he usado este ya lo usé pues este es para la base pero estas tres puedo usarla para la highlighter y para los ojos vamos a mirar y podemos usar esta ya que nos demandaron una paleta vamos a mirar y vamos a mirar con este color vamos a mirar con este color y bueno chicas ahorita ya estoy muy callada muy así pero pero usualmente soy muy platicadora muy muy platicadora entonces voy a hacer algo muy básico nomás para que miren como son los colores porque cuando usualmente yo miro que los hacen en lo que es la muñeca es muy diferente chicas al ponerlo entonces en este lot estoy usando esta entonces en ese color es un poquito casi más claro con otra brochita vamos a mirar así ay disculpen chicas es que con estas uñas no puedo hacer mucho pero que tengo unas tijeritas la tallo porque quiero ok entonces ahorita vamos a poner un color más oscuro en las lujitas como la de con la smoke light este viene siendo el key este cafecito más oscuro sonamos y ahora déjenme un poquito yo chicas no creas que si yo no soy no soy muy experta en todo esto del maquillaje pero si me gusta me gusta mucho sé que todo eso tiene mucha paciencia para hacerlo y no me voy a poner lo que dicen aquí aquí para poder poner un brillo un brillosito y mirar como se nos aplica porque como ahorita para acá en Texas es este estamos el lunes entonces yo quería hacerles el video enseñándoles todo lo que me ha llegado el sábado el sábado salí entonces tenía planes para salir y dije pues me hago un look bien padre ¿no? para ustedes pero pues la cajita me llegó tarde chicas me llegó tarde entonces no pude hacerlo siempre siento que uso mucho lo que es el goat vamos a usar un poquito más claro ya porque me puse un poquito de café vamos a usar esta chicas que está aquí que se llama hampstone y mirar si no está muy oscuro más del que se pone arriba si está un poco oscuro así que no lo voy a tratar de poner los colorcitos porque ya usé un cafecito a un lado entonces no se va a mirar no se va a mirar mucho la vista de mi casa y el otro va a ser un poco el pastel goat si también viene la pimienta no se como se les dice si está buena si miran pues son dos colores entonces vamos a mirar no quiero hacer mucha cosa no más porque pues ya los colores se notan lo que se voy a hacer es ponerle a la mera de pinta un poquito más de café para poder abrir un poquito más el ojo bueno chicas entonces ya que tengo eso vamos a tratar de usar el lápiz a ver si si está bueno ahorita trato de ponerle ponerle un poquito de amarillito y tratar de usar este lápiz en la mera de pinta usualmente uso lo que es el el lápiz con el alineador usualmente pongo ese pero vamos a ponerle un poquito pero bueno chicas yo no se si les he platicado en el transcurso de este video yo no tengo mucho con esta descripción tengo voy para el año me inscribí el año pasado entonces no se si ustedes se dan cuenta ok entonces ya chicas es todo por hoy voy a darles a los precios de cada cosita que nos mandaron para que sepan más o menos lo que estamos los que nos están mandando y lo que estamos gastando esta cajita es 35 por mes supuestamente esto van a ser de 5 a 7 productos que nos manden y la primera la primera es la dose of colors que viene siendo esta esta nos sale en 50 50 chicas 50 el siguiente es el glow recipe que viene siendo el de la guaranora esta por aquí esta nos sale en 39 la siguiente es el pencil eyeliner que viene siendo este por aquí el ice nos sale en 19 el sleeping mask ay sleeping mask son para los ojos esta nos sale en 34 casi toda la cajita y el glow trio que viene siendo perdón el glow trio que viene siendo el eyeliner highlighter nos sale en 30 y el último es el skin fix nos sale en 28 si chicas nos sale en 200 dólares es todo por hoy espero les haya gustado yo esperaba más productos este para para de maquillar de maquillaje pero nos llegó esto entonces pues me despido de ustedes espero les haya gustado y aquí nos verán muy pronto thank you para olvidarte de ese amor que nos vemos en el próximo y aquí nos vemos en el próximo